¡Suscríbete al canal! ¿Usted donó sus dietas? Eso es correcto. Por lo menos está fuera de la mirilla. ¿Dónde las donó? Al hospital oncológico. Desde el principio fue parte de la promesa que yo hice de campaña. Nunca las he tenido. Y todas las dietas que cobre de aquí hasta que entonces entre en vigor alguna reforma, pues las va siempre a la misma institución o va a estar buscando alternativas? No, hasta ahora principalmente ha sido el oncológico porque me une un lazo bien fuerte con vieques y culebras. Y entiendo que por la cantidad de gente que está viajando de vieques y culebras a tener tratamiento a Puerto Rico, voy a entrar a unas comunicaciones prontamente con el hospital para ver cómo podemos trabajar específicamente con todos los ciudadanos de vieques y culebras que hay una alta morbilidad con respecto al cáncer en ambas islas. Y cuando al no tener transportación se tienen que quedar o tienen que estar más tiempo o requieren un tratamiento de más días, estoy buscando alternativas de cómo poder lidiar con eso porque algunas veces tú los ves durmiendo en el carro, en el terminal o cuando se le va la lancha y entonces tienen que vernos estar acá en la isla grande. Es bien difícil, ha sido bien discriminatorio por muchos años. Y los servicios de la lancha que no funcionan eficientemente, por años. Explíqueme su propuesta de las procuradorías, de volver a separar las procuradorías. ¿Por qué? Bueno, principalmente este proyecto, yo había dicho anteriormente que esto no iba a funcionar porque iba a traer una serie de burocracias, iba a limitar unos derechos, de hecho automáticamente cuando se derrogaron las anteriores leyes, las cartas de derechos no se han podido poner en vigor de la manera correcta. ¿Cuáles fueron las que se consolidaron? Se consolidó el veterano, impedido, personal de edad avanzada específicamente y paciente. ¿Todos en una? Todos en una. ¿Y quién es el jefe de todas? La administración de las procuradorías. ¿Y hay algún jefe de todas o todo usted es el jefe de todas? Eso es correcto, hay un jefe de todas en que lo que se auguró que iba a pasar sucedió, que era que iba a ser mucho más costoso este proceso. Además de eso, la burocracia en el proceso de tener gente que es el que cierne sin tener la especialidad y entonces estar brincando de un sitio a otro para tomar decisiones. ¿Cuán costoso ha sido? Usted dijo que ya se evidenció que ha sido más costoso. Estamos hablando de casi un millón y pico de dólares adicionales a lo que se estaba gastando anteriormente. ¿Y el servicio ha mejorado? El servicio ha decrecido completamente. El proceso inmediato de los tribunales ha decrecido constantemente. Se eliminó lo que eran las vistas administrativas, la mediación de conflictos. No hay ese trabajo inmediato en el campo. ¿Pero eso usted lo tiene por testimonios que ha obtenido de personas que han recibido el servicio que ya es más lento? Lo he tenido por testimonios. El presupuesto lo hemos visto en el mismo presupuesto que ellos sometieron para este año fiscal. Hemos visto también todos los contratos, se han triplicado los contratos. Hay cuatro bufetes. Entre ellos se están gastando casi más de 350 mil dólares en fondos de servicios legales cuando hay abogados allí. O sea, hay abogados allí y estamos contratando gente de afuera. Tenemos casi 317 mil dólares en gastos de publicidad, gastos de informática cuando también hay personas allí. Ahora mismo se ha contratado a una persona para hacer un plan estatal que no están cumpliendo con las leyes federales. Y vamos a tener problemas y poner en riesgo fondos federales que también lo había dicho anteriormente porque la estructura no va acorde con las regulaciones del gobierno federal y la mayoría de fondos son fondos federales. ¿Y cuál es el plan? ¿Volver a separarlas? Volver a separarlas, darle a la independencia, la agilidad necesaria de modo que se puedan implantar de manera efectiva las cartas de derechos de cada una de las poblaciones que se hagan mucho más ágil como estaba antes. Volver otra vez los derechos que tenían porque automáticamente, por ejemplo, para darte un ejemplo, si tú ibas a hacer, venía alguien con una querella sobre alguna agencia, tú ibas inmediatamente y la verificabas. Pero la ley entonces dice ahora no, si hay otra agencia que está envuelta en la investigación, tú no puedes entrar. Digamos que... Hay una serie de problemas que te dilatan el que se pueda llevar a cabo esa defensa férrea, ¿verdad?, inmediata de esa persona e ir contra entes privados, que eso también ha carecido completamente. Digamos que hay procuradurías que realmente hacen falta. ¿Hay alguna que usted entienda que, mira, si vamos a sacrificar alguna, pues esta yo creo que quizás sí se pueda reasignar o consolidar con otra? Exacto. Mira, realmente con la evaluación que hemos hecho hasta el momento, la que yo anteriormente de Puerto Rico conoce, ya no estoy allí. La procuraduría de las personas de avanzada es la población que vamos a un aumento. Estamos hablando de más de 800 mil personas en Puerto Rico, el 21% de la población. Ya tenemos más personas de avanzada que de 15 años o menos en ese escenario, pero también vemos que hay otras poblaciones, como son impedidos, veteranos, que han recobrado ante la crisis económica y social que tenemos en nuestro país una serie de necesidades. Así que es algo que estuvimos viendo en el espectro, pero vemos que aún así hay una necesidad de independencia ante la agilidad, el proceso, la administración. Pero, por ejemplo, digamos, impedidos y personas de edad avanzada, no se podrían, porque más o menos, no sé. Bueno, esas son cosas que se evalúan en el proceso y para eso van a haber vistas públicas con respecto a eso, pero desde ahora te digo que también hay que tener en consideración unos fondos federales que están asignados, que tienen unas estructuras establecidas que no puedes coincidir o no puedes ir en contra de esas estructuras porque entonces vas a perder el dinero. O sea, tienes que sopesar qué estás recibiendo de fondos federales para que tú tengas una idea. De las cuatro, las dos que reciben más fondos federales, el veterano es impedido y el personal de avanzada. Estas procuradurías no dependen en un 80%, vamos a decir, de fondos federales. O sea, es una combinación de fondos estatales con los federales. Por eso digo que en el espectro, las dos que tenían más fondos federales impedidos y personal de avanzada, en caso de personal de avanzada, era casi el 98% de su presupuesto. Exactamente, o sea, solamente era el pareo de fondos federales que eran 2.5 millones versus 26 que te daba el gobierno federal. Ya hemos perdido ya 4 millones de dólares en el proceso por incumplimiento o porque no se han estado utilizando o que se han dejado de obtener y eso no puede ser ante el aumento considerable de las necesidades y de las poblaciones de las que estamos hablando. ¿Por qué el Senado PNP le vota en contra de la noche al proyecto de empleo ahora? Después de usted escuchar ese debate hasta las 12 de la noche allí, me imagino que tiene argumentos como locos. Pues mire, yo sinceramente no sé. Yo creo que en este escenario de lo que estuve viendo allí, porque fui una de las últimas que le puse ante los comentarios que se estaban haciendo allí, yo creo que todos tenemos que trabajar con una ley que podamos desarrollar empleo, que estamos poniendo a disposición del pueblo de Puerto Rico, una ley que es para crear empleos que no es para cesantiar gente, porque yo prefiero votar a favor de una ley para crear empleos que para votar por una ley que cesantió casi 30 mil empleados. Pero se hicieron las enmiendas que habían sugerido inclusive desde la fortaleza. Sí, tuvimos un proceso legislativo bastante largo, considerable, cuando tú lo comparas con la ley 7, que solamente fueron 5 días. Estuvimos casi 23 días en este proceso, hubo vistas públicas al respecto en ambos cuerpos. Se trabajaron varias enmiendas y así se deja ver en el tirillado, lo vas a poder ver en el tirillado. Lo importante de todo esto es que tengamos una zapata, ¿verdad? Si hay que enmendarlo en un momento dado, pues lo enmendaremos. Pero lo importante es trabajar algo para que podamos de una vez y por todas empezar a trabajar de modo que podamos crearlo. Si tenemos que repensarlo y tenemos que volver a la mesa, volveremos a la mesa. Pero lo importante es empezar con algo, no dilatar más un proceso que nos puede traer otras circunstancias que lo que estamos viendo, lo que estamos buscando es la voluntad, lo que estamos buscando es el proceso, lo que estamos buscando son las recomendaciones, lo que estamos buscando es que nos den alternativas, porque en todo el proceso yo no vi alternativas, yo no vi alternativas encima de la mesa. Es que esto no se puede, esto no se puede, o sea, que no se puede. O sea, lo que estamos buscando es vente a la mesa a buscar alternativas. Como dicen por ahí, ¿verdad? Vamos a sentarnos a buscar alternativas y todo esto. Si no, no crees que si no tienes alguna idea que comentar. No solamente criticar, porque es que la gente está desesperada. Y eso fue lo que ustedes vieron anoche, más una crítica que una vez se había colaborado de aportar. Bueno, yo fui una de las últimas que depuse. Realmente estuvo el espacio para que ellos pudieran sentarse en la mesa. Bueno, un proceso en ambos cuerpos para eso. Y como te digo, eso no está inscrito en piedra, pero tenemos que empezar con algo. Tenemos que empezar a trabajar para que los empleados se crean. No podemos dejar más meses corriendo. Y si tenemos que repensarlo, yo soy una de las que digo, mira, vamos a verlo otra vez. Vamos a sentarnos, pero ¡pum! Alternativa hacia la mesa. Esa misma energía la van a implementar para la reforma legislativa, que se pueda ya ir comenzando con esa reforma. Yo no tengo ningún problema con eso, nunca lo he tenido. Yo estoy llegando ahora mismo, puse mis dietas, como le dije, las doles. ¿Estás a favor de la legislación? Y estoy a favor de que se trabaje de la manera que podemos ser más efectivos y que cumplamos con la función ministerial que estamos allí. Hoy, ya con la experiencia que has tenido desde casi 30 días allí, o 35 días, ¿tú sientes que tienes que estar a tiempo completo allí para poder servirle al país? ¿O tú podrías muy bien volver a tu profesión y seguir siendo legisladora? ¿Con 30 días de experiencia? Yo entiendo que no con 30 días de experiencia, solamente 11 años de servicio público. Sí, pero de legisladora. También, en ese proceso de la faceta. Y viendo la responsabilidad que uno tiene, yo tengo una comisión bastante amplia y he estado, yo estoy de 7 de la mañana casi hasta las 8 de la noche todos los días. Y para mí es bien importante cumplir con ese proceso y con esa responsabilidad porque si no la puedo cumplir, pues entonces no puedo estar allí constantemente para cumplir con un deber ministerial. Y yo creo que con lo del carácter, agua y las dietas, yo no tengo ningún problema con eso, pero tenemos que trabajar principalmente cómo vamos a servir a un país. Y eso no puede dejarnos o ponernos a juzgar gente que no ha hecho lo que tiene que hacer, que va allí a hacer lo que no tiene que hacer, que va allí a pasear o estar figureando, como dicen en mi pueblo. Eso no hay dentro de las dos delegaciones. Y eso puede pasar. Eso puede pasar. Y no te digo que no. Los hay, los hay. Claro. De que los hay, los hay. Yo siempre he sido sincera en el proceso. De todos los colores. Sí, sí, sí. Yo asumo mi responsabilidad y asumiré mi responsabilidad como senadora. Yo los he visto colorados, azules, de todos colores. Senadora, ha sido un privilegio tenerla aquí, el mayor de los éxitos allá en sus funciones. Cuando regresemos a la pausa, el portavoz del Senado, el Senado, el Senado. Vamos a ver con él a ver por qué le votaron anoche. Dice la senadora que es mejor votarle a un producto que cree empleo o que uno a favor. Y vamos a ver a quién le donó su dieta. Vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Gracias!